Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se me dio a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al ver Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque en el carro del año Y a lo dejo del signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho Pero el no me encanta trabajar A los ángeles mandan al rato Y regresa con otro general Y el recibo merece se arrima Y las cumple como de lugar Al peligro y hacia nosotros Y por eso no te teme a nada Que tu coro se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalacara Por los ángeles y San Francisco Y también por las vegas de Baja Por la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón El aplauso, el aplauso Para el patrón Para el primero chico Que estamos celebrando esta noche Para el señor Santiago Apóstol